Estoy en la diguito, en la diguito Estoy en la diguito, en la diguito Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué aprendió A la gente no sé qué le dio Pero todo el mundo está loco Todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo radio del Coco Y yo solo sé qué montaron Estoy en la diguito, en la diguito Estoy en la diguito, en la diguito En el barrio Siempre hay bailoteo de María El trago nunca falta Ni la buena compañía Como ha cambiado la vida Yo que soy en el gueto Y el mundo es la casa mía En la tiga En la tiga En la tiga